La bancada de renovación popular anunció que promoverá una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Aclararon que esta será trabajada pacientemente para alcanzar el apoyo necesario antes de presentar un pedido formal de vacancia por incapacidad moral permanente. Significa que vamos a discutir y argumentar con las diferentes bancadas nuestra posición con relación a qué cosa debe contener la moción de vacancia. Y armar un trabajo en conjunto con las fuerzas políticas que piensan como nosotros para poder presentar en el momento adecuado la vacancia con los votos que se requieren. El vocero de renovación popular sustentó los motivos que llevaron a su bancada a este nuevo intento de promover la vacancia. La incapacidad de gobernante que es, que no tiene la capacidad necesaria para poder rodearse de buena gente nuevamente comete errores garrafales. Y no se fija en el currículo de los ministros que ha escogido, ni en sus prontuarios en algunos casos. Y seguimos en lo mismo, y peor. A esto se suma la existencia de un grupo de asesores del presidente que opera en la sombra, la falta de políticas claras para sacar al país de la crisis que atravesamos y los continuos errores del mandatario. Por estos mismos motivos, la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, expresó que la figura de la vacancia siempre está sobre la mesa. La vacancia es un clamor de todos los peruanos por la falta de gobernabilidad que existe. Siempre está, siempre va a estar, digamos, en la mesa, ¿no? Creo que acá la estabilidad económica del país va a requerir de ese control político que tiene que hacer el Congreso de la República. Por su parte, la parlamentaria Susel Paredes se mostró en contra de la figura de la vacancia presidencial. Sin embargo, considera que el presidente sí tiene motivos para ser removido de su cargo. Para ello, promueve la modificación del artículo 117 de la Constitución. En la Constitución, en el artículo 117, dice que el presidente solo puede ser acusado por presión a la patria, cerrar el Congreso, cerrar el Juro Nacional de Elecciones, impedir elecciones. Entonces, nosotros pensamos que en el 117 tienen que entrar los delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque cuando ha habido indicios de corrupción, se ha usado malamente la vacancia. Quien estuvo totalmente en contra de cualquier intento de sacar al mandatario Castillo fue el congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo. Acusó nuevamente a la derecha de querer desestabilizar al país. No va a pasar, tú sabes que una moción no pasa de eso. El país no está para juegos, ¿no? Ni para antojos, ni para pataletas. De quienes, a pesar de que ya está la justicia determinada, y los órganos electorales han determinado que no ha habido freud electoral, insisten, pues, en que este es un presidente ilegítimo. Y la verdad ya da vergüenza y hasta risa, ¿no? Desde Fuerza Popular expresaron que aún no han discutido si apoyarán la vacancia presidencial o cualquier otra figura que busque sacar al presidente Pedro Castillo. Bueno, no sabemos si finalmente el Congreso vaya a concretar una vacancia porque finalmente ahí también hay muchos intereses, ¿no? Y ya vemos de dónde viene también el nuevo premier, el señor Valera. Ha pasado por varias bancadas y por varias ideologías y seguramente hay allí varias coincidencias, ¿no? Entonces, lo que habría que estar pendiente es de lo que va a pasar en la calle. Y, de hecho, las situaciones que involucran al premier ya están gestando una serie de movimientos, al menos en las redes sociales, respecto a la protección de la defensa de la mujer. Ya hay muchos colectivos que se están pronunciando sobre la posibilidad de salir a protestar para exigir la salida de Valer porque consideran que es una persona que está en contra de los derechos y la defensa de la mujer al ser él mismo, pues, protagonista de agresiones y de hechos violentos contra su propia hija y contra su propia esposa. El gobierno lo sabe bien. Tal es así que una edición extraordinaria, nuevamente, del peruano, no se pronuncian respecto de su premier con graves acusaciones y denuncias respecto de la violencia hacia su familia y todo lo que hemos conocido en menos de 24 horas. Pero sí, de una u otra manera, quieren protegerse, ¿no? Y quieren restringirle, finalmente, el derecho a quienes saben que hoy, frente a la indignación de seguir colocando a gente como Valer en el cargo, van a salir a la calle. ¿Qué es lo que hacen?